... Señalar que van a ser 160 efectivos de Policía Nacional, 630 efectivos de Guardia Civil Igar y 44 agentes de Policía Local. Van a estar abiertas la Jefatura Superior de Policía Nacional aquí en Logroño y también el servicio que existe de Policía Nacional en Calahorra para la emisión de certificaciones para aquellas personas que se den cuenta en el último momento que no cuentan con el DNI, que lo han perdido, que no lo encuentran, etc. Se les emitirá un certificado que solo va a servir para ejercer el derecho al voto ese día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo preparado para que la jornada electoral del domingo se celebre con todas las garantías. Ya han escuchado, se ultiman todos los detalles y se dan también todas las facilidades para ejercer el voto como un certificado especial para ese día si no encontramos nuestro DNI. Un total de 834 agentes velarán en La Rioja por el normal desarrollo de esa jornada electoral europea que se celebra el próximo domingo, el 9 de junio. Desde hoy, 6 de junio y hasta el próximo domingo, todos los ciudadanos de la Unión Europea están llamados a las urnas para votar en estas elecciones que renovarán el Parlamento para los próximos cinco años. Los primeros en acudir a las urnas hoy han sido los ciudadanos de los Países Bajos. Hay países que dividen la jornada electoral en dos días para facilitar la participación. La mayoría de los estados, entre ellos España, votarán el domingo y serán en total 360 millones de votantes los que elegirán al nuevo Parlamento Europeo, 720 eurodiputados que nos van a representar los próximos cinco años. España, Irlanda y Noruega ya dijeron que darían una respuesta coordinada a las presiones de Israel a estos países tras reconocer a Palestina como Estado. España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por esa presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre. No obstante, el ministro en esta ocasión no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más en que le corresponde a la Corte dirimir esta cuestión y en que el gobierno la respaldará, sea cual sea, cuando se produzca. Que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal como hace hoy España, para que se respeten sus medidas cautelares que recuerdo una vez más que son de obligado cumplimiento para todas las partes. Hemos visto los sucesos de todos estos días, de todas estas noches, los bombardeos que están teniendo lugar y están lejos de cumplirse. Vemos como la ayuda humanitaria sigue sin poder acceder a la población civil. Y queda poco menos de un mes para el final de la campaña 2023-2024 de la renta y la agencia tributaria está centrada en dar soporte a la presentación de las declaraciones y también a pagar a los contribuyentes cuya declaración les ha salido a devolver. Ya se han abonado el 76,6% de las devoluciones presentadas. Esto significa que Hacienda ya ha pagado a la renta a 8.686.000 contribuyentes por valor de más de 6 millones de euros. En La Rioja hasta el día de hoy se han presentado unas 125.600 declaraciones, lo que supone ya un 8% más que en el año 2022. La agencia tributaria ya ha devuelto 42 millones de euros a los contribuyentes riojanos de las más de 92.000 declaraciones que han sido presentadas con resultado al devolver. Es decir, ya se ha recibido la devolución de un 73% de ellas. El último día para solicitar la cita previa para realizarla de forma presencial, recordamos, es el 29 de junio y el 1 de julio el último día para presentarla. No, todavía no. Estoy en ello. Sí, ya la he hecho. Hace ya tiempo. No, aún no la he hecho. Estoy por hacerla. Está hecha así. Online. La voy a hacer online. Presencial. Muy bien. Muy eficaz, rápido y solventes. Hemos ido ya a una mesa a un señor muy amable, que se las había todas. Lo que nos fastidia es tener que venir hasta aquí. Bueno, hemos visto antes 15 millones en total de contribuyentes los que la han presentado y más cuestiones que tenemos que hablar. La Asociación de Hosteleros de la calle Laurel de Logroño ha lanzado una campaña, esta una campaña justo antes de las fiestas de San Bernabé, de buenos hábitos y bajo el lema sea un buen laureador. El objetivo, recordar y promover el buen comportamiento entre todos sus visitantes. La campaña incluye un decálogo de buenas prácticas que ha sido diseñado para fomentar eso, el respeto y la responsabilidad en la calle Laurel. Dentro de estas buenas prácticas destacan, por ejemplo, no sacar los taburetes a la calle, no llevar las copas de un establecimiento a otro, utilizar exclusivamente las barricas del establecimiento donde se consuma, abonar las consumiciones antes de ser servidas, velar por la tranquilidad de todos los clientes en general y pedir una sola persona en nombre del grupo. La campaña también recoge qué pasa, porque pasarse tiene consecuencias y qué es lo que pasa, bueno, pues que el incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones de hasta 600 euros. Dentro de estas normas se recoge la prohibición, por ejemplo, de vestir disfraces que puedan ser inadecuados y obscenos, la prohibición de utilizar megafonía, la prohibición de echarangas sin un permiso municipal o la prohibición de hacer ruido y alboroto. También la obligación de cumplir todas las normas sanitarias vigentes. Recordamos que en breve el Ayuntamiento va a aprobar la prohibición de beber alcohol en las calles del Casco Antiguo de Madrugada, excepto en las calles San Juan, también en la calle San Agustín y en esta, en la calle Laurel. Y que esta nueva disposición refleje la prohibición de consumir bebidas de cualquier tipo en la vía pública desde las 12 hasta las 8 de la mañana, salvo en los locales con terraza y con horario de autorización para ello. Esta disposición lo que marca, a través luego de una instrucción de pleno que data del 2014, es que queda prohibido el consumo de bebidas en la vía pública, salvo en estas calles, en calle Laurel, calle San Juan y San Agustín, por motivos tradicionales del tapeo y chiquiteo. Esa excepción está justificada y se debe mantener por el interés eno gastronómico y de interés turístico regional de la zona. Bueno, y hoy hablaremos de esto porque hemos vuelto a conocer detalles sobre la resolución del Ministerio de Movilidad, por la que Logroño podría tener que devolver los fondos europeos. Según el concejal de Movilidad, los términos de la resolución no va en la misma línea que lo ha hablado desde hace meses por técnicos del consistorio y el propio departamento de la Administración Central. Eso es lo que ha dicho el concejal. Y el alcalde ha incidido en pedir respeto a otras administraciones con Logroño, que no es una ciudad ha dicho más que nadie, pero tampoco menos. Escuchamos. Creemos que se ha faltado a la verdad. En ningún caso se hace una investigación, sino que es parte de un procedimiento administrativo. No se dice en ningún momento que este ayuntamiento tenga que devolver 6,3 millones de fondos europeos. En ningún momento el Ayuntamiento de Logroño ha tenido, ni debe de tener en este momento administrativo, conocimiento de que va a ser sancionado. Y pido respeto para una ciudad que es Logroño y vamos a legítimamente emplear todos los argumentos a nuestro alcance para defender no lo que es de un partido, lo que es de todos los logroñeses. Bueno, pues sobre este asunto vamos a hablar en los próximos minutos en nuestra entrevista con la Asociación Logroño en Bici Ecologistas en Acción, quienes han denunciado, recordamos, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo y también ante el Ministerio la destrucción del carril bici en Avenida de Portugal. Enseguida conocemos cómo están viviendo los últimos acontecimientos y también si mantienen las esperanzas de que el carril bici de Avenida de Portugal se restituya. Será tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues son ya las 9 y 9 minutos de la noche. Vamos ya con nuestra entrevista. Logroño en Bici Ecologistas en Acción denunciaba ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, también lo hacía ante el Defensor del Pueblo y ante el Ministerio de Transportes la retirada del carril bici de Avenida de Portugal. Aseguran que la actuación no cumple con la normativa vigente sobre la gestión de los fondos europeos por cuanto no habían transcurrido 5 años desde la realización de ese carril y por cuanto no se pidió autorización, por lo tanto, previa al Ministerio para la supresión. Lo último que sabemos es esa resolución provisional del Ministerio que no es favorable a esa supresión del carril bici. Ahí estamos viendo la resolución. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Pedro Ballesteros, que ya nos acompaña aquí esta noche. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿satisfechos con esa resolución provisional del Ministerio de Transportes? La resolución a nosotros nos aporta la idea de que el Ministerio no está de acuerdo, pero nuestro objetivo fundamental es la restitución de la usabilidad de ese eje ciclista este o este, es decir, que se recuperen las cosas tal y como estaban en agosto del año pasado. Ese es nuestro objetivo. Una infraestructura buena para la ciudad y para las personas que queremos o que quieren desplazarse de forma más sostenible. Que sea a través del Ministerio una solución, que el Ayuntamiento alcance una decisión que nos parezca más favorable, los medios son variables, pero lo que nosotros queremos no es que el Ministerio sancione o deje de sancionar, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es una infraestructura que ya existía, buena, y que mejora las condiciones de vida de las personas que habitamos el Gruño, que siga adelante, que se destruyó y que la queremos recuperar. Bueno, de todas formas, yo creo que no había quedado claro si había que devolver los fondos, si en esa resolución se daba un plazo al Ayuntamiento para restituirlo, etcétera, etcétera. Hoy en el Pleno del Ayuntamiento se ha hablado de este asunto concretamente, a ver si mis compañeros pueden recuperar ese total, donde podemos escuchar al Concejal de Movilidad y también al Alcalde de Logroño en ese Pleno de esa misma tarde donde explican exactamente cuál es la situación en estos momentos. Creemos que se ha faltado a la verdad. En ningún caso se hace una investigación, sino que es parte de un procedimiento administrativo. No se dice en ningún momento que este Ayuntamiento tenga que devolver 6,3 millones de fondos europeos. En ningún momento el Ayuntamiento de Logroño ha tenido ni debe de tener en este momento administrativo conocimiento de que va a ser sancionado. Y pido respeto para una ciudad que es Logroño y vamos a legítimamente emplear todos los argumentos a nuestro alcance para defender no lo que es de un partido, lo que es de todos los logroñeses. Bueno, pues aquí sí que queda claro que no se dice que se vaya a sancionar al Ayuntamiento, por lo menos eso no lo pone en la resolución, pero sí que, como decís vosotros, está en riesgo, porque ahora hay un periodo de cinco días de alegaciones donde tendrán que justificar por qué han hecho esa supresión. Sí, el procedimiento administrativo puede ser un poco prolijo, pero ahora mismo en el momento en el que estamos, o está la ciudad, es que el Ministerio ha estudiado unas alegaciones que presentó el Ayuntamiento, que por cierto fueron posteriores a las actuaciones, es decir, primero deshicieron, desmontaron, desmantelaron un carril, cambiaron cosas, después comunicaron al Ministerio entre septiembre y febrero de este año, septiembre del pasado y febrero de este, y el Ministerio ahora les ha contestado que las alegaciones que ellos presentaban para hacer eso no cumplen con las condiciones de la concesión de los fondos. Y el Ministerio, como no podría ser de otra manera, en una resolución administrativa, es provisional, le da opción al Ayuntamiento para que alegue lo que tenga que alegar. La parte de devolución o no sería en todo caso una cosa posterior, es decir, si establece el Ministerio que eso se ha incumplido, una de las posibles sanciones podría ser esa, obligar a devolver los fondos, incluso puede que con algún recargo, pero eso ya es una cosa posterior. Sí que es verdad que en esta diligencia del Ministerio no aparece esa opción, pero sabemos que es una posible consecuencia posterior. En este momento lo que el Ministerio ha dicho es, no es válida la argumentación del Ayuntamiento para solicitar esos cambios que en algunos casos ya había ejecutado previo a pedir permiso. Ayer estuvimos hablando también con Esther Erranz, ella es la candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo, y hablaba de que este es un conflicto entre el Estado y el Ayuntamiento de Logroño. Vamos, decía más bien, un conflicto entre el Estado, el Ministerio y los logroñeses. Vamos a escucharla y me comentas a ver qué te parece. Si el Gobierno de España quiere, aquí no se devolvió un euro, porque lo que se ha propuesto son alternativas a la ciudad que había diseñado el Partido Socialista para Logroño y que perdió en las elecciones. Si el Gobierno de España aceptara las alternativas que propone el Ayuntamiento de Logroño, no tendríamos ningún problema. Pero como el Gobierno de España quiere hacer oposición a los logroñeses, nos vemos en esta situación. Ni más ni menos. Se perderá el dinero que el Gobierno de España decida. Bueno, es una postura política que en este caso una candidata en plena campaña electoral es muy libre de utilizar si así lo estima oportuno. Pero no es que sea una cuestión política, es una cuestión meramente administrativa. Hay unas condiciones de concesión de unos fondos que estima el organismo intermedio, porque estos fondos vienen de Europa, a nivel estatal es el Ministerio el que los gestiona y ante el que tienen que responder las administraciones locales, en este caso, para esto. Ha mencionado a la candidata del Partido Popular una cuestión que a nosotros nos parece muy importante remarcar. Habla de alternativas al carril que se deshizo, se desmanteló, se destruyó. Nosotros no aceptamos que eso sea una alternativa viable, porque se nos decía que se tenían que ir los ciclistas, en vez de por el carril, un muy buen carril con estándares europeos, tienen que ir por una calle peatonal o por la Gran Vía con el tráfico, velocidades, autobuses y demás. Es decir, es como si a mí se me ocurre decir que voy a cortar la autovía A12 de La Rioja, de Sotés a Ventosa, pero que se puede ir por las carreteras pequeñas de Ventosa y de Sotés, hombre, poderse se puede ir, pero no es lo mismo una infraestructura que la otra. Pues este es el caso, las alternativas no lo son. Y el Ministerio ha contestado en esa línea, las alternativas, alegaciones de causas sobrevenidas y demás, no son para el Ministerio aceptables, eso es lo que les ha dicho. También habla ahí de Bretón de los Herreros. Sí, porque en el caso concreto de esa, decimos, para nosotros no es una alternativa ese cambio de trazado, de la vía ciclista protegida, se dice que hay un perjuicio a terceros, porque hace que un flujo ciclista relativamente importante, o que puede ser relativamente importante, se hace pasar por una calle de prioridad peatonal. En ningún momento se nos pasa por la cabeza a quienes promovemos una movilidad sostenible que sea a costa de los peatones. En todo caso, el que hay que reducir es el flujo de coches que nos parece excesivo en la ciudad, en este caso en la de Logroño. Bueno, ellos justifican esa actuación porque entraba dentro del programa electoral de Conrado Escobar, un programa que consiguió la mayoría, y por eso lo han hecho, y así lo justifican. Evidentemente. Es parte del juego democrático que un partido, una coalición de partidos, que accedan al gobierno puedan hacer lo que prometieron en campaña. Eso sería casi, me voy a decir, hasta poco habitual. Pero una cosa, bueno, por cierto, en el programa electoral yo creo que no lo he encontrado, sí que lo anunciaron verbalmente en los actos de campaña, pero en cualquier caso uno puede hacer anuncios, pero luego se encuentra con la realidad legal que le puede permitir uno hacer esos anuncios, es decir, o cumplir esos anuncios. Es decir, a lo mejor dices, yo quiero hacer esto, pero resulta que legalmente no puedo. Pues habrá alternativas o no las habrá, pero en este caso nosotros y el Ministerio de Movimiento entiende que esos cambios no son posibles en el marco jurídico en el que nos encontramos. Hablamos de las alternativas que se habían propuesto, Breton de los Herreros y Gran Vía que no son viables. ¿No hay otra alternativa a ese eje este o este de la ciudad de Logroño? Pues cuando se construye o se intenta modificar el trazado, la distribución, la movilidad dentro de una ciudad ya consolidada, como es Logroño, y más en el mismo centro, lo que hay es con lo que hay que jugar. Quiero decir, ese eje este o este, en las calles más o menos paralelas, en ese sentido de movimiento dentro de la ciudad, pues son desde la calle Portales, la calle Breton, la Avenida de Portugal y la Gran Vía. En todas esas, la mejor de todas las opciones era Portales, perdón, la Avenida de Portugal, porque tenía dos carriles de circulación, uno se segregó en un sentido para bicicletas y el otro como carril compartido. Era la mejor opción, la Gran Vía es una vía más rápida y que no hay posibilidad de encajar ahí un tráfico protegido ciclista, y las otras son calles fundamentalmente peatonales, con lo cual es que no había otro sitio para hacerlo. Y entendemos, y lo hemos dicho muchas veces, que la forma en la que se hizo, es decir, el trazado, anchuras, separaciones, es decir, la parte física, técnica de la obra, cumplió con los estándares europeos más avanzados y era una buena obra, hasta que desapareció. También hubo modificaciones en la Fuente Murrieta, ustedes pidieron que se les diese la información de por qué se había también destruido esa parte del carril bici en la Fuente Murrieta y todavía a día de hoy no tienen esa información. No, a mediados de diciembre, si no recuerdo mal, se cambió la prioridad ciclista por prioridad de vehículos a motor en algunos de los cruces de toda, no toda la fuente, sino en algunos de los cruces de esa rotonda. También se eliminó unos pequeños metros de ese trazado, con lo cual se interrumpía, de hecho, el carril bici otra vez, el ejeciclista se cortaba, en menos longitud, pero también se cortaba, se generaban inseguridades, y lo que apareció en prensa, que asociaba el ayuntamiento, eran informes de policía que hablaban de inseguridad, y nosotros, pues lo que pedimos en su momento, si no recuerdo mal, el 19 de diciembre, y posteriormente al obtener contestación también el 25 de enero, es que se nos facilitaran esos informes, es decir, los argumentos del ayuntamiento para actuar de esa manera. No los hemos recibido hasta ahora. Y por ley de transparencia entendemos que es de rigor que nos los entreguen. Para nosotros, a nuestra vez, poder formular las alegaciones que al ayuntamiento sí le están permitiendo hacer, pues a nosotros ni eso nos han dejado. Han llegado al Defensor del Pueblo, también al Parlamento Europeo en esa comisión de peticiones, lo han denunciado ante el Ministerio, ¿van a seguir en la misma línea? ¿Hasta dónde van a llegar? Nosotros lo primero que hicimos fue hablar, hasta que nos recibieron pasó un tiempo, pero hablamos personalmente con el alcalde y algún otro concejal, quiero recordar que fue el 27 de septiembre, le hicimos la solicitud prácticamente al día siguiente de ganar las elecciones, pero tardó un poco en recibirnos, después de haberse cargado ya el tramo de Averida Portugal, y luego las respuestas que nos dieron eran que poco menos que nada que ver del asunto. Hicimos nuestras peticiones, hemos salido a la calle, hemos convocado a la gente, manifestaciones, al no obtener respuesta, pues tenemos que recurrir a lo que podemos, al Defensor del Pueblo, al propio Ministerio, a la Unión Europea, en la parte en la que hay mucho dinero en juego, que creemos que no se está utilizando debidamente, en definitiva, tratamos de recurrir a lo que podemos, para intentar defender algo que nos parece positivo para la ciudad, que es una mejora en la movilidad sostenible, menos contaminación, menos ruido, menos accidentes, para todas las personas del Groño, las que van en bici y las que no, por supuesto. ¿Le llegó la carta, saben si le llegó la carta a Óscar Puente, la que le dieron a la delegada del Gobierno? Sí, le llegó, en esa carta le volvíamos a insistir en que estamos convencidos de que esto hay que hacerlo, es decir, que queremos que se restituya el eje ciclista, que haga lo que esté en su mano, que algo es para que esto suceda y demás. Y me gustaría también apuntar otro par de cosas que están en esa misma notificación del Ministerio, que son la modificación de la calle Sagasta, que también se deniega la solicitud de modificación, porque antes era una modificación que implicaba una plataforma continua en toda la calle elevada, más peatonal, más amable, más segura, y la del carril ciclopeatonal adosado al puente de la A13, el puente que hay entre el polígono de Cantabria y el centro comercial Berceo, que también el Ayuntamiento renunció aduciendo que había unos gastos y demás, que el Ministerio no ha aceptado porque en realidad eran unos gastos apenas un 3% por la inflación, y el Ayuntamiento decía que bueno, que era muy caro porque había que mantenerlo, las obras hay que mantenerlas todas. Y eso a nosotros nos parece, y al Ministerio también, que no es causa justificable para no hacer esa obra. Y también aducían que ya hay un carril bici que se acaba de inaugurar hace pocos días por la carretera de Mendavia, por la A113, que va por otro sitio y recorre otras distancias, es decir, que los ciclistas que vivan en la zona de San José, los Lirios, para ir a Cascajos, al Ayuntamiento poco menos que les decía, que como ya tienen un carril que va por el puente de piedra, pues que ya está. Pues evidentemente el Ministerio no le ha parecido correcto, y eso es una de las cosas que aduce para no conceder la modificación en esa obra, que directamente lo que ha hecho el Ayuntamiento es rechazarla, no quiere hacerla. Bueno, son los argumentos también que ustedes han dado para otorgarle el premio a Tila, al alcalde, Vamos a escucharle, a ver cómo se lo tomó. Que hay que reconocer que Ecologistas en Acción es coherente, ¿no? Porque ya nos dieron al Partido Popular en la oposición ese premio, y ahora me lo dan a mí. Así que por lo menos es coherente en contra del Partido Popular, ese colectivo. Curiosamente, ese colectivo con quien parece que se lleva muy bien es con este eurodiputado, que ahora concurre a las elecciones, César Luena, porque nos han denunciado también ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Ese es el balance del binomio César Luena y colectivos en acción, ir contra la ciudad de Logroño. Bueno, pues no sé a quién habría que dar el premio a Tila. Bueno, pues a César Luena dice que hay que dárselo. Bueno, entiendo que es parte de la estrategia, como antes ha hecho su compañera de partido, convertir esto en una lucha política o partidista. Si nosotros hemos obtenido la colaboración de César Luena es porque hemos intentado buscar a alguien que esté dentro del Parlamento Europeo, que nos facilite que nuestras peticiones lleguen al Parlamento Europeo. El alcalde ha recordado que el premio a Tila se ha dado en muchas ocasiones a través de ecologistas en acción. Se lo hemos dado a gente del PP, a gente del PSOE. Es decir, nosotros no estamos por un partido o por otro. Estamos por unos objetivos desde ecologismo social, movilidad, sostenibilidad, medio ambiente, salud para las personas. Si a alguien en su responsabilidad política hace las cosas bien, le aplaudimos. Si le hace mal, le castigamos o le reprendemos o le otorgamos el premio a Tila, que entiendo que no le haya gustado. Pero bueno, entiendo que también va en el sueldo. Y que creo que el entendido que ha dicho que estamos contra Logroño, nosotros no estamos contra Logroño, creo que lo he dicho bastantes veces en esta entrevista, queremos mejorar Logroño. Y que en todo caso, contra lo que estamos es ni siquiera contra el alcalde o contra el gobierno municipal del Partido Popular. Estamos contra una actuación o unas cuantas actuaciones que nos parecen perjudiciales para la ciudadanía. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Luego cada uno tendrá sus preferencias políticas, votaremos a un partido, votaremos a otro dentro de una organización bastante diversa, pero a nosotros no nos mueve el partidismo. Si nos quieren colocar al lado de uno diremos no, y si nos quieren colocar al lado del otro también diremos no. Estamos con unos objetivos que, insisto, si un representante público los defiende, lo aplaudimos, y si no los defiende, lo criticamos. Esa es nuestra misión y nuestro objetivo. Pues Pedro Ballesteros, muchísimas gracias, un placer, y seguiremos hablando seguro de este tema. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Venga, pues vamos a saludar ya a Martín. Martín Torres, Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, han empezado ya las votaciones de las elecciones europeas. Los Países Bajos han sido los primeros en votar. Desde hoy hasta el día 9 votaremos todos los ciudadanos europeos. ¿Cómo habéis visto la campaña, este final de campaña? ¿Cómo lo estáis viendo? Hombre, yo no, la verdad es que no lo estoy siguiendo casi nada, pero por una sencilla razón, porque esto se ha convertido en un plebiscito sobre Sánchez, ¿no? Sánchez sí, Sánchez no. Creo que los dos viejos partidos han llevado a esta campaña a apoyo. Yo, Sánchez sí, Sánchez no, nos convence lo que dice el presidente sobre su mujer, nos convence lo que dice el presidente sobre su mujer, y creo que eso cansa, cansa a los electores, cansa a la ciudadanía, y además con un día festivo como es el domingo en la reja, a ver qué pasa con el índice de participación, si la gente se va a movilizar o no se va a movilizar. Yo creo que, como dicen algunos, hay cabreo, sensación, pero no hay reacción, dicen algunos también, ¿no? Bueno, son elecciones europeas y yo nunca he entendido por qué, la verdad, porque a mí me parecen fundamentales y prioritarias, tan fundamentales como puede ser la de elegir alcalde o presidente de tu comunidad autónoma o de tu país. Nos jugamos, yo creo que nos jugamos mucho, y la campaña electoral no ha sido buena, porque se han cruzado muchos temas que no venían al cuento y que es verdad que los políticos al final hablan de lo que hablan los medios y habla la gente, entonces si no puedes escaparte de ese marco que te propone tu adversario o la gente o los medios de comunicación, pues tendrás que hablar de eso. Yo creo que es una oportunidad perdida para hablar de lo importante y es que hoy, que se celebra justamente en las playas de Normandía el desembarco del Día D, donde miles de jóvenes murieron por defender la libertad contra los movimientos totalitarios, tanto nazis como fascistas, hoy, 80 años después, pues tendríamos que estar pensando en eso, que es lo que proponemos dentro de aquí al día 9, porque hoy escuchaba el dato de que hay 36 partidos de corte fascista o ultra que se presentan a estas elecciones europeas. Muchos de ellos con posibilidad de sacar eurodiputados y alguno de ellos como primera fuerza política en sus países. Italia, Francia, Hungría, Holanda, países bajos, etc. Con lo cual, en vez de estar hablando de eso, de hacia dónde va Europa y si realmente los principios fundacionales de la Unión Europea, de esta Europa que tanto nos ha dado a los españoles, por ejemplo, pues si van a ir por buen camino, por mejor camino o van a ir por peor camino. Y eso es de lo que estamos en estas elecciones hablando. Y en vez de hablar de esto, estamos hablando de... Estamos hablando más de política nacional que de propuestas. Pero ni siquiera de política. Yo creo que ni siquiera es política. Bueno, de lo que están diciendo nuestros políticos, ¿no? Sí, claro. Digo que a mí me parece lamentable. Yo creo que, como decíais, como habéis dicho los dos, prácticamente los tres partidos mayoritarios no han hablado de política, no han hablado simplemente de cuestiones generales de igualdad, de derechos, pero no de cosas concretas. Yo creo que hay una... que han estado carentes de ideas, más que carentes de ideas, carentes de proyectos y de propuestas, ¿no? Tenían que haber hablado más de lo que es la seguridad en Europa. Creo que hay un problema en Europa de seguridad muy grande y cada día lo hay más. Tenían que haber hablado de política agraria, que nos interesa mucho, de políticas económicas racionales, que se están, en algunos aspectos, no se están haciendo bien. Como, por ejemplo, hoy la bajada de tipos de interés no es un tema muy propicio en estos momentos cuando la inflación no la tenemos asegurada y eso a la gente media-baja va a fastidiar más que a los demás. Al que más va a beneficiar va a ser a los gobiernos, sobre todo. Las políticas para jóvenes, no se habla de los jóvenes y es muy importante. En España, el año pasado, se fueron 200.000 jóvenes de España. La geopolítica, hacia dónde vamos. ¿Qué pasa Europa? ¿Hacia dónde va? La política energética, que se ha hecho una mala política energética. En fin, yo creo que las políticas fundamentales, las propuestas fundamentales que necesitan los ciudadanos no las han propuesto. Y en España, como bien decís, nos estamos limitando a mítines como el de Benalmádena de ayer, que se dedican a aplaudir a la mujer del presidente porque está imputada o investigada sobre unos temas de corrupción y tráfico de influencias. Esa es la política que tenemos en España. Eso no va a ningún sitio. Bueno, no, pues, por ejemplo, aquí tenemos una forma de ver cómo está Europa y yo represento o pienso en otra forma de ver Europa. Entonces, de esto teníamos que estar discutiendo. La política energética ha sido muy mala. Bueno, pues, tenemos un presidente y un gobierno, que es el de España, que con la excepción ibérica, ha hecho que tengamos la energía más barata y más asequible de toda Europa. Por ejemplo, ¿se podía haber hecho o no? De eso podríamos haber hablado. No se ha hablado durante toda la campaña. Sobre la PAC, que si la política agraria común es buena o es mala, tú dices que es mala, el comisario era del Partido Popular Europeo, las políticas agraria común lleva 60 años en manos de comisarios del Partido Popular Europeo o liberales europeos. Bueno, pues, pero estoy de acuerdo contigo. Es un debate que se podía haber visto. Sabemos cómo funcionan las mayorías en Europa. Sí, 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 todo lo que tú quieras. Pero quiero decir que, para que veas que este debate, que es sencillo... Independientemente de quien sea el comisario, la política no sea censurada. A mí me importa un bledo quien esté al... Claro, pero, por ejemplo... Yo quiero que la política agraria sea buena para... Pero yo no estoy en representación de ningún partido. No, 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 pero, bueno... A diferencia de ti. No, parecería que sí, pero bueno, Martín. Pero no lo estoy. Bueno, pero parecería que sí, porque yo no he hablado de ningún partido ni nada. Y ya te he dicho que me ha parecido mal la campaña que han hecho en general. Por ejemplo, el que haya 36 partidos que piden la renacionalización de algunas políticas, como puede ser la de seguridad, la de fronteras, como puede ser la de defensa, ese es un debate que nos interesaría a los europeos mucho. Es decir, volvemos a poner fronteras internas, volvemos a pagarnos cada uno nuestra defensa. ¿Cómo podemos, como Europa, depender menos de, por ejemplo, del eje atlántico con Estados Unidos para...? Han dicho que va a ser la legislatura de la seguridad. O no. Estos cinco años. Es que va a haber un comisario especial, por lo menos ha planteado que haya un comisario específico sobre seguridad. Tal como va la seguridad en Europa... El gasto de armamento... Claro, pero la seguridad internacional. Es decir, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes un país casi imperial, agresor, claramente agresor, con parte de lo que ya es miembro de la Unión Europea y con aspirantes a la Unión Europea, que justamente aspiran a entrar en la Unión Europea como un espacio de libertad del que no han gozado nunca. Nunca. Y se niegan a retornar a ese espacio de influencia de un país, como en este caso es Rusia, con una visión claramente imperialista de la política. Entonces, de eso teníamos, yo creo, que tendríamos que haber estado hablando durante no solo estos 15 días, durante todos estos años. Y queramos o no queramos, Martín, es que de esto es de lo que se va a hablar a partir del día 9, cuando se conforme la nueva comisión, cuando empiecen a negociar los partidos. Es decir, ¿hacia dónde vamos? A decir que es malo invertir el 2% en política... Pero para poder decidir los españoles, para poder decidir todos los españoles, los que piensan de una forma y los que piensan de otra, ellos tendrían que haber preparado el debate previamente y haber hecho otras propuestas, que no están. Dices, van a hablar al día siguiente. ¿Y qué? ¿Una vez que hemos votado? Habrá que ver las propuestas previamente para votar. Visteis el debate el otro día de los candidatos y las candidatas europeos. Yo lo vi. La verdad que fue bastante aburrido, pero lo vi. Hice el esfuerzo de verlo y además duró, yo creo que demasiado. Claro, el 50% fue un debate sobre la ley de amnistia, sobre la mujer del presidente, sobre... Entonces, claro, cuando tú, en vez de estar debatiendo efectivamente, oye, ¿cuál va a ser nuestra política...? Claro, es que hacemos política nacional en Europa. Pero que no es ni política nacional. En lugar de hacer política europea, que es lo que tendríamos que hacer en Europa, porque luego nos escandalizamos cuando salen los agricultores a la calle. ¿Cómo es posible que se esté legislando así en Europa? Luego nos escandalizamos cuando nos afecta cierta legislación de una manera. Pero a la hora de la verdad, lo que estamos llevando, o lo que lleva España como país, son políticas nacionales. Es la ley de amnistía... Yo creo que es una visión ideológica de lo que es España, que es lo que se llevan todos los países, no solo España. Claro, los que vienen de Polonia, ya te puedo asegurar que también los eurodiputados polacos llevan también una visión ideológica de lo que es Europa en función de lo que perciben que es su país. Pero claro, pero Europa justamente, yo creo que lo que debiera ser, lo que ha sido siempre, y por lo que nació con una propuesta de Schumann, es decir, si todos participamos de algunos ejes de política común, todos sabremos lo que hacen los demás, piensen como tú o no piensen como tú. Es decir, si estamos todos en la política de defensa del espacio europeo, o en el espacio de control de fronteras del espacio Schengen, si estamos todos ahí metidos, todos sabemos lo que van a hacer los húngaros, los polacos, los españoles, o los portugueses, y podremos decir, o los italianos, si estamos de acuerdo o no. ¿Cómo? En el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea. Entonces, si eso no nos parece suficientemente importante para ir este domingo a votar, pues yo... Sí, no, no. Yo desde luego no lo veo. Pero una cosa no quita la otra, es importante ir a votar. O sea, las elecciones europeas son más importantes de lo que realmente nos parece. Lo que ocurre, que a la hora, insisto, de tener propuestas para que la gente pueda decidir, eso, pues nos lo han quitado, nos lo han hurtado. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque alguien, alguien ha empezado a hacer cortinas de humo, cortinas de humo, para que esto se difumine y no sepamos qué votar. Y entonces, esas políticas europeas que luego nos atañen a nosotros como ciudadanos, como agricultores, como el todo, pues no sabemos cuál se van a discutir. Discutirán las que ellos quieran, pero no las hemos votado previamente. ¿Qué es lo que se presentan las elecciones? Para votar previamente a aquellos dirigentes que proponen unas propuestas que a ti te puedan interesar. Y ya está, ese es el tema. Es que lamentablemente nos hemos acostumbrado a que la única forma de movilizar electores es dividiendo. Es crear. No, es polarizar. Creando estos falsos debates que no son lo que tenemos que votar el domingo. Que no solo pasa aquí, pasa en todos los sitios. Y lamentablemente, más va a pasar. Yo, lo único de estos 15 días que sí que me parece bastante interesante en cuanto a que es muy fácil de entender o es muy fácil de decidir para decidir si vas a votar o no vas a votar o vas a votar o lo que vas a votar o lo que no vas a votar es el eje de decisión que va a tener Europa, la Unión Europea, los próximos cinco años. Es decir, un eje social-liberal como hasta ahora o un eje liberal-extremista porque no hay otra opción. Es decir, no puede haber un eje social-comunista-verde y tal y igual porque no van a dar los números y esos dos ejes es lo que más puede decidir la gente apoyar o censurar. Es decir, una Unión Europea que siga pensando en unos objetivos tal como se pensaron cuando se creó y que ha evolucionado y que yo creo que nos ha traído a los países de la Unión Europea al mejor momento de nuestras historias, a todos, a los mejores momentos de nuestras historias con todos los problemas que tengamos, etcétera, etcétera, o pegar un viraje radical donde una de las cosas que se pone encima de la mesa es renacionalizar algunos temas. Por ejemplo, hay algunos partidos que piden la salida del euro y la vuelta al marco alemán o al florín holandés o a la lira italiana. Es que estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. Los grandes bloques, el socialdemócrata, el conservador liberal, están condenados a entenderse, creemos o no. Por eso mismo que tú dices, al final, si no, van a entrar ciertas políticas que nadie quiere. Pero eso va a depender de las mayorías. Es decir, si eso no moviliza a la gente a votar... Bueno, hay que saber si el Partido Socialista en Europa puede llegar a alianzas con el Partido Popular Europeo, o si se llevan... Ahora están gobernando juntos, vaya, o sea, a ver, juntos. La cuestión es si dejamos ya de llevar esos debates nacionales a Europa y nos podemos hablar de políticas comunes, que es lo que tienen que hacer los otros. Es que yo, por ejemplo, cuando tengo alguna discusión sobre esta, que es verdad que a mí siempre... Claro, yo he nacido en Bruselas, entonces quiero decir que la política europea yo no lo he visto como algo ajeno porque yo he hecho el viaje al revés, o sea, yo he venido de allí, aquí, entonces yo no lo veo como algo ajeno, sino le doy la importancia que tiene. Cuando pongo, por ejemplo, que el acceso al poder o por lo menos a determinar el poder de grupos radicales, ultranacionalistas, de extrema derecha, ha llevado a que un personaje como el Nigel Farage haya conseguido que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Es decir, el movimiento del Brexit no sale del partido conservador británico, sale de un partido ultranacionalista de extrema derecha, antisistema y anti-Unión Europea de un eurodiputado que fue por primera vez solo como eurodiputado y terminó con un grupo con 15 o 20 eurodiputados condicionando toda la política de Gran Bretaña y el lío que tienen ahora hoy se veía, no sé si lo habéis visto, pero ha sido demoledor. O sea, los paracaidistas ingleses que venían al homenaje por el desembarco de Normandía han tenido que pasar delante de la gendarmería francesa de aduanas para ver lo que llevaban en sus paracaídas. Es decir, eso es lo que significa el no tener sitios de encuentro, el no debatir entre ideologías diferentes porque claro, entre Manuel Macron y Pedro Sánchez o entre Meloni, bueno, Meloni vamos a dejarla, o entre Berlusconi en su época y yo qué sé, pues Headbutt-Call o alguno de estos, claro que había muchas diferencias ideológicas, pero se llegaban a acuerdos. Pues esperemos que así sea. Vamos con otro tema que si no, España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por presunta violación de la convención contra ese genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras ese ataque terrorista de Hamas del pasado 7 de octubre. Que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal como hace hoy España para que se respeten sus medidas cautelares que recuerdo una vez más que son de obligado cumplimiento para todas las partes. Hemos visto los sucesos de todos estos días, de todas estas noches, los bombardeos que están teniendo lugar y están lejos de cumplirse. Vemos como la ayuda humanitaria sigue sin poder acceder a la población civil. Bueno, pues España, Irlanda y Noruega dijeron que iban a dar una respuesta y esta ha sido Martín. Yo, a ver, yo pienso que es por parte de Pedro Sánchez o del gobierno de España es una cortina de humo más como las que estábamos hablando antes como las que era el tema de mi ley o el tema de reconocer a Palestina, el Estado de Palestina que no existe y que no sé a quién ha reconocido y que encima han dicho cinco veces que no querían un Estado palestino y esto es una cortina de humo más. Lo que hace la Corte Internacional de Justicia que es tratar de imputar un caso de genocidio intencionado a Israel yo creo que es desvirtuar el concepto de genocidio y minimizar lo que fue el holocausto. Yo creo que nunca, nunca un ejército como el de Israel y hay que yo quiero decir antes de nada que un muerto es un problema es un desastre la cantidad de muertos que está habiendo en Gaza es un desastre pero es una reacción a la acción que hizo jamás en su día en el 7 de octubre y que el ejército de Israel tiene derecho a defenderse. Nunca un ejército como el de Israel ha hecho tanto por evitar daños colaterales como lo que hace. hace una alerta preventiva siempre que va a hacer una explosión de un edificio alerta preventiva con folletos con llamadas de teléfono con bombas sin carga etcétera etcétera. Alguien puede pensar que si Israel hubiese querido hacer un genocidio no hubiera hecho un genocidio realmente lo que está habiendo son muertes de civiles porque los propios terroristas de jamás lo que hacen es poner de escudo a la población de Gaza que evidentemente son los más sacrificados la población de Gaza pero por culpa de los propios terroristas ese es el problema entonces yo me parece que es un error tanto el reconocer el Estado de Israel el Estado palestino porque sí que con el tiempo tiene que haber un Estado palestino pero tiene que haber un Estado palestino con unas fronteras seguras con el Estado de Israel. Bueno yo es que Martín el derecho a la legítima defensa que yo creo que Israel lo tenía no puede ser desproporcionado por mucho que por mucho que ellos avisen por mucho actos preventivos que el ejército haga sigue habiendo civiles sigue siendo una matanza indiscriminada en muchos aspectos y no podemos justificar de ninguna de ninguna de ninguna de las maneras lo que está haciendo Israel en Palestina y de hecho aunque aunque Estados Unidos siga apoyando a Israel los llagamentos de Estados Unidos son a que frene esa ofensiva creo que se le ha ido a las manos y el problema es que Netanyahu no tiene vuelta atrás no ve cómo recular de la ofensiva que ha emprendido a partir de ahí es que esto es un ejemplo radicalmente encontrado que estábamos hablando hace un segundo si Europa tiene necesidades necesita un frente común también en política exterior los países no se pueden empezar a desmarcar de estas formas como se está desmarcando España por intereses partidistas por la organización que quiere seguir manteniendo el señor Sánchez por contentar a sus socios por lo que sea pero creo que el frente común tiene que ser Europa que Europa como a una tiene que tiene que tener una política en este aspecto y no se pueden desmarcar los países porque además nos metemos en un grupo muy peligroso ¿quién está apoyando ahora mismo en la resolución de este tribunal? Libia Cuba Venezuela países y de hecho la segunda parte la segunda derivada de esto es que nos pone en una posición muy comprometida con Israel Israel creo que es un magnífico socio para muchas cosas para muchas cosas primero para defensa los sistemas de inteligencia de Israel son de los mejores del mundo si tenemos Israel en contra creo que tenemos un enemigo poderoso en contra Israel apoya mucho a Marruecos porque nosotros estamos en contra de Israel y creo que es un peligro muy grande ser enemigos de Israel como estamos ya yo no puedo hacer cosas que habéis afirmado no las puedo afirmar porque no las sé lo único que sé es que hay ya 36.000 muertos civiles no hemos visto ni una sola imagen de terroristas abatidos ni de terroristas capturados ni una sola ni una sola ayer por la noche murieron 40 personas por un misil que no avisó a nadie que cayó en una escuela de la ONU donde dormían 5.000 personas 5.000 personas que habían perdido sus casas en una zona declarada por Israel segura segura y de esas 40 personas que murieron 14 eran niños y 9 eran mujeres que no eran terroristas Israel esta mañana para justificarlo ha dicho que ha batido terroristas cuando le han preguntado pero cuántos más de 30 y dónde están los cadáveres no lo saben podemos poner todas las excusas que queramos podemos llamarlo yo no sé si es genocidio o no es genocidio es decir cumple todos los parámetros de lo que hemos determinado como genocidio en la ONU desde antes del holocausto y solo voy a decir una cosa al Estado de Palestina no sé si había que reconocerlo ahora más tarde a media pensionista o sea medio pensionista o como solo sé que hay más de 160 países del mundo que ya lo han reconocido y que solamente es una postura para poder negociar efectivamente unas fronteras seguras etcétera y hay tres países más europeos que han pedido que han dicho que lo van a reconocer en este mes de junio y luego termino es decir España y la Unión Europea y los países que han reconocido a Palestina lo primero que han pedido es sin ningún tipo de condicionante devolver ya los que tienen secuestrados que me temo lamentablemente que jamás que es un grupo terrorista tendrá muy pocos vivos ya tendrá muy pocos vivos ya han encontrado cadáveres varios días asesinados estarán muertos la mayoría pero es decir no es justificar a jamás es decir a Israel que su respuesta tiene que ser proporcionada y disparar contra población civil no armada no es proporcionada yo simplemente decir que yo no justifico ninguna muerte en absoluto a mi me causa tanto dolor un niño palestino como los que mataron y violaron pero esto si tiene marcha atrás la marcha atrás es que jamás desaparezca y que devuelva y que de alguna forma tiene que desaparecer Israel se tiene que defender este no es el camino pero no eso engendra odio dime cual va a ser el camino dime cual va a ser el camino desde luego este no es el camino pues dime cual va a ser el camino lo único que hacen es y desde luego esto quien lo apoya como tú dices el grupo de Puebla España es el único país europeo que lo ha apoyado el único de momento el único y Libia hoy había tres más ya y había otros dos que lo van a apoyar también que lo van a hacer y es lo venía también esta misma mañana no lo del apoyo lo del tribunal de la AIA eso sí pero de todas formas también España perdón y termino esta mañana ha apoyado la petición de Estados Unidos ante la ONU para que se declare una tregua inmediata etcétera quiero decir que y ha pedido la liberación de los rehenes inmediata y sin condiciones bueno veremos a ver qué es lo que pasa mal asunto mal asunto en principio veremos a ver qué es lo que pasa el 9 de junio después del día 10 el resultado de esa noche electoral y veremos cuáles son las políticas que se siguen desde Europa gracias a los tres a vosotros muy buenas noches les dejamos ya con qué vida adiós chau chau